¡Gente, no lo confiemos! ¡No lo confiemos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Diez! ¡No, no, no! ¡Nueve, ocho, siete, seis! ¡Dale, mamá! ¡No! ¡Buen día! ¡Gracias, tío Lito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío Lito! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¿Qué pasó? ¡No! ¡A comprar ajo a la tienda! ¡Pasa, Wendy! ¡Pasa! ¡Ahí no te ves! ¡No te ves! ¡No, no te ves! ¡Se le vino la niña a mí! ¡Sí! ¡No te ves! ¡Mírales! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡A comprar ajo! ¡Voy! ¡Mírales! ¿Te comiste el volado? ¡Vaya! ¡Saludas a Wendy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se vio! ¡No quería que se viera! ¡Vamos, diablito! ¡Y el ajo! ¡Esperame! ¡Ahorita a comprarlo! ¡Voy a la tienda! ¡Está dando calor! ¡Aquí ya cerraron! ¡Estar abierto! ¡El diablito! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacer un tour! ¡Dice! ¡Llegó el tío! ¡Y no es nadie! ¡Ven! ¡El tío es un crack! ¡Miren! 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 ¡Buenas noches, Frank! ¡Ja, ja! ¡Dice! ¡Wendy el suave! ¡Se le vino la niña! ¡Saludos a la Wendy! ¡Saludos a la Wendy! ¡Saludos! ¡Hola, Gaby! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Frank! ¡Vamos, diablito! ¡No te vas a caer, hijo chulo! ¡Te vas a ir de boca! ¡Ay, la gordura! ¡Ya me hizo bajarme! ¡Mira! ¡Sabes que yo nunca aprendí a andar en bicicleta! ¡No me molesté! ¡No molesté, vos! ¡Nunca aprendí! ¡Creo que nunca tuve! ¡No! ¡Nunca tuve una bicicleta! ¡Por eso nunca aprendí! ¡Dice! 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 Hola Steven, ¿cómo estás? Acá en Quezaltepeque, sí, en Quezaltepeque, sí. Acá está tronando fuerte, no sé si va a llover. No, dice. Bueno, estás en Estados Unidos, Álvaro. Vamos, 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 bichos, démosle tac, tac a la pantallita. ¡Ey, ya estamos en el top 48! ¡Siu! Ven. Sí, ya subimos otra vez. ¡Ya subimos! ¡Sea humilde, dice! ¡Gracias, Oscar! ¡Muchas gracias! Eli, te quiero mucho, yo los amo a ustedes. Gracias, niñas. La ya siempre está aquí, tan chula. ¡Gracias, Oscar! ¡Hola, el sabroso... Yo, el sabroso yo, qué rico, hola! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo están todos? Necesitamos 20 puntitos para desbloquear los puntos dobles, bichos. 20 puntitos, vamos, hay que aprovecharlos. Del otro lado los están aprovechando. No me dejan recargarme, Javier. Ay, mi team. Pero, ¿verdad que te la van a devolver, o no? Gracias, 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 Álvaro. Gracias, Oscar. ¡Hola, Kevin! ¡Aquí va el reto! ¡Hola, Kevin! ¿Cómo estás? ¿Te quieres, Zapito? ¡Gracias, Teolito! ¡Aquí va el reto! Todo vale por todos, bichos. Dale. ¡Ah, ya está inflando! ¡Mete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te amamos, te amamos, Diablito! ¡Te amamos! ¡Muchas gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, esos cuatro güines se van! No, la cuenta de Tim ya la perdí, dice Puglia. El Diablito, ven, todos queremos al Diablito. ¡Ya se está inflando! ¡Ya se está inflando! ¡Es que ya se estaba inflando ese sapo, vos! ¡Wilfredo! ¡Muchas gracias, Wilfredo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos! ¡Ya se puede que no nos intimiden estos 3.354 puntos! ¡Gracias, Oscar! El y Cabañas no existen y tenemos que comprobar. ¡Ya te van a taponar para andar diciendo eso! Así me vi yo cuando besé a mi ex, dice. ¡Fuimos! ¡Todas fuimos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Son cuatro güines! ¡Muchas gracias, Henry! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Lisa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todas las personas que me están enviando! ¡Muchas gracias, Wilro! ¡Muchas gracias a todas esas personitas! ¡Wilro, muchas gracias! ¿Cuál es el reto, Lisa? ¡Y los hombres con el ajo! ¡Otra vez no tengo ajo! Ni sé que lo dice yo. ¡Va, pues comete el ajo, pues! ¡Vaya, si pierdo me... ¡Ay, no! Más que quede el aliento tan feo. ¿Cuál es el...? Sí, porque la otra vez me comí un ajo yo. Y ni mi chava que me quería besar. ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no nos intimide eso! ¡3,490! ¡No, no, 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 no! ¡A esta chica le enviaron un regalote grande! ¡Miren! ¡Cuatro! ¡No, mis cuatro, Wil! ¡Mis cuatro, Wil! ¡Ey, buena esa, dice! ¡No, loco! ¡Juancho, muchas gracias, Juancho! ¡Mis cuatro, Wil! ¡Ya! ¡Se acabó esto! ¡Mis! Miren, gente, nunca hagan esto, miren, de andar mordiendo la camisa por nervios, miren. ¡Trabado me ha quedado el hilo de la camisa, miren! ¡Grada, bendice! Pero lo tengo, ¿verdad que me lo puedo solo tragar? ¡Masticadita, más rico! ¡Mami! ¡Pásame la botella de agua, porfa! ¡Ay, con aguito! La que está en la refri, la que está en la refri. ¡No, no, eh! ¡Dice aquí, Jairo, dice Jairo! ¿Qué? ¡No, hombre, no, hombre! ¿Qué es eso? ¡No, hombre! ¡Gracias, morita preciosa! ¡Gracias, morita preciosa! ¡Para ver! Solo lo aburrí, para ver. ¡Pásame la... ¡Masticado! ¡Masticado! ¡Gracias, morita! ¡No se vale, dice! ¡No se vale, no se vale! ¡Tenés que estar en cámara, vomitando! ¡En qué momento es! ¡No! ¡Zóquela! ¡Zó! ¡Zóquela! ¡No regreso! ¡No regreso! ¡Tranquila, tranquila! ¡Todo, todo, todo está bajo control! ¡Todo, todo, todo está bajo control! ¡Voy a mamá! ¡No se vale, dice! ¡No se vale, dice! ¡Que no lo bote! ¡No lo bote! ¡Esto es peor que el huevo! ¡Eh, mira lo que dice aquí! ¡Nunca cumplir los retos, dice! ¿Quién dice? ¡Demostrarle, bicha! ¡Demostrarle, Lissa! ¡Me la trabí! ¡No, no, no! ¡No, es que no te ocultes! ¡Aunque estés vomitando, no te ocultes! ¡Porque no te van a creer! ¡Espérate, espérate! ¡Es que he tragado! ¡No, hombre! ¡Pero lo masticé un montón! ¡Ya estaba deshecho! ¡Miradme! ¡Es que está horrible, ¿eh? ¿Sabes los retos que le hacen aquí a la bicha? ¿Qué les hacen? Les hacen un licuado de todo. Huevo podrido, berenjena, tomate, cebolla, chile, ajos, de todo. ¡Un licuado! ¿Crees que pasaras eso? Me ha quedado picando a la trompa. ¿Crees que hicieras eso, Eli? Ah, no sé. No sé, no sé. Más que creo que ni limón tengo para tomar. Muchas gracias, Eli Mata. Muchas gracias. Mi moderadora siempre tiene que estar activa. Todo el tiempo. ¡Ay, no! ¡Ay, ya! Va a ser la última batalla porque no tengo carga. ¡Erika Flores! Muchas gracias. Llegó la Erika, señores y señores. Ya está, pescado crudo. Pescado crudo, imagínate, pescado crudo molido, comiendo. Mira, hasta se me corrió el rimel, mira. No, hombre. De lo que lloré, de lo que lloré. La gente quiere retos así, imagínate. Vamos, bichos, vamos. Sí, la gente disfruta, ¿me? No, ya no, de hoy en adelante prefiero el huevo crudo, de verdad. Mil veces el huevo crudo. ¡Ay, Dios! Esta gente está a pedir ajo todo el tiempo. ¡Callar! ¡Callar! ¿Y por qué lloró? Dice, ¡ay, no! ¡Qué horrible es el ajo! El ajo masticado. Te hago una cabeza de ajo y me la como. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué horrible es! Te juro que... Más que queda en la boca. Bueno, mi gente hermosa, esta es la última batalla. ¿Qué hacemos? Hola, Eli, me recuerdo que lo del perfil falso no es caso. Hay quienes solo buscan perjudicar. ¿De qué? ¿Qué pasó, Pato? ¿De cuál? Dice Eli, si pierde... No, ahorita ya no vamos. ¡Chile, mexicano! Muchas gracias, Chile. Chilito, presidente. Pállense que voy a... Ustedes me... Ustedes... ¡Chilito! Ustedes me comprometen. Voy a perder. Y ahorita ya quede con ganas de comentar. Orgullo ser... La gafa, mi hermano. Muchas gracias. Se me vino, se me vino. Muchas gracias. Me lo tuve que tragar. Besos. Erika Flores, muchas gracias. Vaya, papá. Mira lo que dice Alexander. ¿Qué dice? Gracias, Omar. No, no lo hubieran... No, no lo hubieran... No, quién lo eliminó. El comentario está bien, no importa. Dice Alex que tengo muchos parásitos, por eso no paso el ajo. ¿Será cierto? Es cierto. No lo hubieran... ¿Quién lo silenció? No, no dijo nada malo. Me voy a desparasitar, Bustos. A partir de... Voy a comprar un desparasitar ante ella. Ya me asusté. No fui yo. Con eso, ¿sí? No, porque no voy a perder, Bustos. ¿Ah? Gámez, muchas gracias. Besos, Gámez. Nada, hijo lindo. Ay, no, qué feo. Me quedó feo el sabor de la boca. Miren, miren, miren mis espinillitas. Amén. Adoren mis espinillas. Son crujientes. Gracias, gracias, quiero. Miren mis dientes todos pandos. Ay, no, ¿por qué me ente el ajo? No, pero quédate ahí, Elisa. Moderando a toda esa gente. Por favor. A él sí le gusta, ¿verdad? Elisa, es usted, dice. Ja, ja, ja. Chilito mexicano, no se me enoje. Es mi moderadora. Es mi moderadora. Sí, Henry. Esca Flores, muchas gracias. Vamos, bichos, miren, nos va a ver ya tres queens. Nos va a sacar cinco. Va a sacar, ya van a ver, vamos. Men, chile, quiero sacar cinco queens. Y a dormir, y a mimir. Gracias a Dios, me va a decir el chile. Lo voy a hacer, Alexander. Me voy a desparasitar. A todas esas personas que me están apoyando, como Erika Flores. Me cita. Snoopy, Flores, S.B., muchas gracias. González, Wilfredo, también muchas gracias. Ay, tengo gente. Ya que se me activaron esa gente preciosa, hermosa. Hola, amigo Diablo, José Luis. ¿Cómo estamos? El chilito. ¡Games! Beso, Games. Estás diciendo que eres un machito. El machito, el machito. ¿Qué pasó? Ay, ahí sí disfrutaba. Chilito, solo me está moderando aquí a la gente. Que no ponga grosería. No me la regañen. Muchas gracias, Snoopy, muchas gracias. Un hambre, hijo chulo. Se me vino un eructé, ¿me? ¡Games! Erupté. Erupté y se me vino el sabor al ajo. ¡Qué ajo! ¡Ay, no! Me siento así. ¡Cállate así, me! ¡Gracias, Orlando! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por ese regalito, bichos. Nos están vergeando. No puede ser cierto. ¡No, loco! Tenemos que parar esta masacre, locos. Tenemos que parar esta masacre. ¡Mirave! Yo se lo compartí a Papá Supremo. ¡Gracias, Alec! ¡Hola! ¿Y si bailas un reggaetoncito ahí? ¡Otra vez! ¡Mero, mero picoso para ellos! ¡Si yo gano, sí! ¡Estra ellos! ¡Si yo gano! ¡Pérame! ¡Me sabe a ojo la boca! ¡Salud, Alec! ¡No sé! ¡Si yo gano, sí! ¡Si yo gano, sí! ¡Eli, te gusta el diablo! Dicen, no. El diablo me cae súper bien y él lo sabe. Él lo sabe perfectamente. ¡Sí! ¡Gracias, Orlando! El diablo me cae súper bien. Se la dio el diablo. El diablo me cae súper bien. ¿Quiere que le baile? ¡Chegua, chegua! ¿Y cómo me dicen a mí? ¿Y cómo me dicen a mí? Me importa un aceite de beso, dice. ¡No! ¡No, no, no, no! Me vieron un regalo. ¡Dos win! ¡Dos win! ¡Oh, mi! ¿No se confían? No van a mandar. Estoy de acuerdo con el diablo, dice. Comé menta, es muy bueno. ¡Vamos! No tengo menta. ¡Dale más volumen, maje! Buenas noches, Miguel y hermosa. Ya me voy a dormir. Ya son las 12 con 28. Te adoro, mami. ¡I love you, Mari! Preciosa. ¡Feliz noche! ¡Que descanses! Gracias por estar acá. Por eso que te voy a dar. Porque te voy a sentir. Y por...